hola bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a hacer un pantalón para un niño reciclando este pantalón de adulto haremos de una manera muy fácil vamos a utilizar un short o un pantalón pero que sea holgado para que no le quede pequeño que vamos a hacer es calcar con una tiza yo esta parte voy a hacerlo hasta abajo ya que hemos marcado y antes de continuar vamos a retirar la pretina ya que tenemos marcado la parte delantera ahora vamos a hacer la parte trasera entonces vamos a coger como hemos hecho con la parte delantera esta parte que no se ve del tiro vamos a darle esos centímetros y vamos a pasar la tiza y esta parte vamos a hacerlo recto terminado pues vamos a cortar dejando un margen de medios centímetros o a un centímetro nos corta la parte delantera y vamos a hacer lo mismo con la parte trasera bueno pues ya terminado de cortar esa pieza vamos a abrir esto por la mitad de esta forma y ya que tenemos cortado pues vamos a utilizar esta pieza como patrón vamos a acomodarlo bien y vamos a proceder a cortar y vamos a proceder a cortar y vamos a proceder a cortar nuestro pantalón vamos a recortar a la altura que queramos que sea nuestro pantalón la parte trasera voy a igualar los bolsillos ya que eran muy grandes así que vamos a cortar y voy a doblarlo de esta manera vamos a ayudarnos con unos alfileres y vamos a pasar a máquina y ya tenemos cosida como puedes ver vamos a coger las dos piezas y las vamos a encarar de esta manera y vamos a coser la parte de los tiros un tiro trasero y el tiro delantero ya tengo el que cosido cogemos aquí el pantalón de esta manera y antes de continuar lo que vamos a hacer es pasar justo por aquí muy al borde de la trasera como de la parte delantera de tal forma que esta parte va a ir a un lado y así no incomoda a la hora de ponerse el pantalón nos tiene que quedar de esta forma ahora vamos a coger la entrepierna y vamos a ayudarnos con los alfileres y pasaremos una costura recta recuerda de pasarle siempre un zig zag para que no se deshilache bueno pues terminado esa parte vamos a volver a colocar la pretina llegados en esta parte vamos a cortar las partes sobrantes y en esta parte de la pretina me gusta marcarlo es justo en el centro justo en el centro aquí en la pretina para que me quede perfecta vamos a marcar con una regla las dos partes de la pretina en este pantalón no va a ir ni ninguna cremallera es un pantalón simple sencillo vamos a coger estas dos telas y vamos a unir por donde hemos marcado ya vamos a coser hasta aquí dejando un agujero esta parte y seguimos cosiendo otra vez cosemos hasta aquí dejamos aquí sin coser y seguimos cosiendo bueno pues terminado de coser vamos a cortar esta parte sobrante vamos a dar la vuelta abriendo aquí la tela de esta forma y ahora sí que vamos a unir en el pantalón y pasamos a máquina bueno pues ya tenemos cosido la pretina como puedes ver aquí dentro va a quedar ahí un agujero vamos a necesitar una goma elástica y lo que voy a hacer es ponerlo así en el centro y voy a marcar voy a marcar y vamos a pasar a máquina todo alrededor yo ya tengo cosido y simplemente ahora vamos a meter la goma elástica y así vamos metiendo poco a poco y cuando terminemos el final voy a hacerle una puntada invisible para que no se noten y pues ya hemos terminado esta parte pero para terminar el completo de la cinturilla es pasarlo a máquina vamos a pasar justo por el centro estirando como puedes ver ya quedado listo nuestra pretina he vuelto a poner las trabillas y por último sería simplemente hacer el dobladillo de nuestro pantalón y listo para poder poner y así es como le ha quedado así que él está encantado con este pantalón espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo